El Ventorrillo El Ventorrillo te ofrece además de un hospedaje, platos que no son vistos en otros restaurantes, caridad, es todo casero, digo, está buenísimo, la gente lo pide. Siento que suene tan vago, los sonidos no alcanzan mi voz, las palabras no atrapan mi alma, mi corazón es como estar con Dios. Sigo un reflejo que no es mío, cruzo un desierto dentro de mí. Creo escuchar la luz golpear, creo y vuelvo a entrar...